Te está poniendo en anti-shock Sin hacer nada, eh, muy bien, muy bien Sin hacer nada, me parece estupendo No sé, no sé, no me meto pas No sé, no sé, la vida es un yo Mira, esperaremos un zoom de la gara de los dos Es el pie de la España, si le puse, eh, el lado de la derecha, como todos, eh Vale, vamos a pasar